Mami, ¿qué será lo que quiere el perro? ¿Es un vídeo? Vengan, vengan, vengan ¿Es un vídeo? Vengan, vengan, vengan ¿Qué ha pasado? ¡Una lola! ¡Una mala lola que va a salir a bailar! Ay, 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 ¿cómo? ¿Valeó la pena? ¿Dura? Mi amor, eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlo pero a tu manera ¡Una lola buena! Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Porque la muerte a tu parte Con mi amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlo pero a tu manera Valió la pena Valió la pena Porque valió la pena Valió la pena Oye, ¿qué será lo que quiere el perro? Valió la pena 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 Mami, el piro es tan abroso, quiere pelear conmigo y decirse con mi papá Mami, yo me cuento tranquila, me pago en mi cabeza y el piro me destaca Mami, ¿qué será lo que quiere el pecho? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el pecho? 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Rosalio! ¡Vale, dale, dale! ¡Arruda! ¡Y los sueños no se vuelven! ¡Y los sueños no se vuelven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi mami y el dinero para Dios no quiere perder conmigo y así lleno a mi papá! ¡Esa pala, chicos! ¡Ah, ah! ¡Ahí está! ¡Esa osura! ¡Cuál es el anime! ¡Azúcar! ¡Dale, dale, dale! ¡Por eso voy! Hoy viene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No verás más aquí, nunca más A mi brazo Mentira, cuando me decías que yo era solo para ti Mentira, cuando me decías que si mi amor no era feliz Mentira, si tú te reías y te burlaba de mi amor Mentira, si yo le creía me destrozaste el corazón Con tus mentiras Vamos a hacer un hueito rápido, eh